La depresión y la ansiedad es un mal real de la actualidad y las cifras hasta ahora alarmantes lastimosamente así lo confirman. A cualquier edad puede presentarse una afectación en la salud mental. Dentro de los trastornos que más inciden son la ansiedad y la depresión, caracterizados por síntomas como fatiga crónica, dolores musculares, miedo constante, alteración del sueño o desorden alimenticio. Lo que se recomienda desde la parte clínica, desde la psicología, se recomienda que las personas no se acostumbren a estos síntomas, que las personas consulten, que busquen ayuda. También es importante que las personas puedan tener unos hábitos alimenticios sanos donde bajen los carbohidratos y los azúcares, donde reduzca el consumo de alcohol y de estimulantes como el café o como otras bebidas que puedan ser de carácter estimulante. Es importante que las personas duerman bien, que busquen un sueño reparador, que conecten con actividades placenteras, actividades que les guste. También es importante que esas personas hagan algún tipo de actividad física. Está demostrado que tener fe o que tener algún tipo de práctica religiosa puede ser importante a la hora de atender esta depresión o esta ansiedad. Hay que romper con estigmas, cambiar posturas frente a estos temas, afrontar esta verdadera problemática de la sociedad de hoy. Y que al psicólogo no a una persona que está loca. Cualquier persona puede presentar alguna afectación en su salud mental en cualquier momento de su vida.